4, 3, 2 Hey tal señor, estamos en los reyes de la fiesta, donde la fiesta no termina nunca termina pónganse a practicar como este cuate si frente al espejo para que le salga bien nada más esa parte oye carnal, nos vienen a invitar a la lucha libre interna, ah no, no es cierto es lucha profesional fronteriza y este 28 el jueves tenemos un evento que se llama la revancha, que es entre Magnus y Trunks, ¿por qué la revancha? porque vino en marzo y lo derrotó a nuestro campeón, ahora tiene su oportunidad para ganar su campeonato para atrás, pues ustedes nomás digan ahí en la Santa Isabel hay un chorro de cholos que traen, dale carnal eso oye, Simón y todos brincamos ya que está ya bajo el cuate, porque antes está canico oye carnal, ¿y cuántas luchas más? va a haber 4 luchas más y pues ahí los estamos esperando, este jueves 28 a partir de las 8 y media, los boletos están de venta en Pan Azteca y en el mismo Salón Tapatío, 70 pesos general 50 los niños, oye los gomazos que se arriman los luchadores, la neta no son de mentiritas, las caídas los lances, este, llaves los castigos, la verdad es una cosa que no cuesta 70 pesos, en serio no, 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 pero nosotros que bueno que con los patrocinadores y todo lo que tenemos podemos hacer accesibles para todo el público que es exactamente, ¿qué traes? que es un poco de amor al arte bien, que bien lo que dijiste, estamos señores en los redes de la fiesta, donde la fiesta nunca termina y mi querido carnalazo, ¿en dónde va a ser el evento? ¿y cuándo? Salón Tapatío, Calle 11 y Zacatecas es jueves 28 de julio excelente, ¿algo que tengas que decir? muchas gracias muchas gracias, excelente ¿y usted carnal? gracias no, pues si quieren ver un evento de calidad con lo mejor del país pues vayan este jueves 28 al Salón Tapatío gracias excelente oye, ¿te sale muy bien eso de gracias? sí, la verdad es que sí gracias no, ya no ah, ¿también eso te sale bien? estamos en los redes de la fiesta, señores ¿donde la fiesta? nunca termina ¡muy bien! ¡muy bien, Sammy! ¡muy bien! dale, relevo, dale ¡vámonos!